Amigos y amigas, qué placer volvernos a encontrar y creo que desde que arrancó esto es el día que más ganas tenía de reencontrarnos porque en algún momento pensé que no había vuelta atrás, que perdía todo porque no sé si sabrán, algunos sí se enteraron por Twitter o por el canal de YouTube, pero fui hackeado por un problema mío porque instalé una cosa que no debía instalar, una actualización de un software de edición y me comí un hackeo que terminé compartiendo todas mis claves, todas mis contraseñas, así que me hackearon canal de YouTube, me hackearon Instagram, Facebook, Amazon, hicieron compras en Amazon, pero bueno, de a poco y con demasiada paciencia y mucha ayuda he podido y estoy pudiendo recuperar bastante de todo eso que había perdido en un momento se estaba transmitiendo, digamos cuando llegué, cuando me enteré, estuve desconectado justamente dos horas y desconectado quiero decir que no tenía ni datos en el teléfono, nada y en esas dos horas fue donde pasó todo empezó en mi canal de YouTube a emitirse un directo de criptomonedas, Elon Musk hablando en una conferencia de prensa 13.000 personas en directo viendo esa conferencia de prensa desde mi canal que habían cambiado el nombre, la foto de perfil y gracias a Dios no borraron mis videos, pero bueno, después previo a eso hackeo de la cuenta de Gmail, posterior hackeo de Instagram y de mi cuenta de Amazon, hicieron alguna compra de un juego que digamos es lo más instantáneo que tiene Amazon si compras un juego que te dan un código, no es que tenés tiempo de envío y Amazon tiene esta posibilidad de cancelar envío y ya directamente te devuelven el dinero, en este caso hablábamos de algo instantáneo, pero bueno, pude llamar, pude anular todo y de a poco voy recuperando, cambiando todo, cambiando claves, cambiando tarjetas, cambiando todo lo que tengo conmigo en la computadora, formateando obviamente la computadora también, pero quería este reencuentro todavía no puedo recuperar todo el automatismo que tenía mi edición y mi editor de video pero bueno, de a poco voy tratando de recuperar alguna suscripción que tenía para no perder lo que había pagado al comienzo del año y bueno, los videos van a venir con el correr de los días pero quería este reencuentro, es la manera más orgánica, más simple y más directa que tenía de reencontrarme después de esta Semana Santa de hackeo lamentablemente porque fue el Viernes Santo que sufrí este hackeo de todas mis cuentas y recién ahora, gracias a Dios, fueron pocos días y se está pudiendo solucionar todo de la mejor manera, con mucha ayuda y agradecer a todos ustedes o a muchos de ustedes, los que se fueron enterando, se fueron dando cuenta de que mi cuenta estaba en pleno hackeo que me avisaron a través de Twitter, de comentarios del canal de YouTube a través de Instagram, realmente fue asombroso y también marca un poco que, digamos, me sirvió también para valorar aún más esta comunidad que se está formando alrededor de este espacio este espacio que habla de la selección argentina lo aclaro por si alguien cae nuevo en este sector y también agradecer a todos aquellos que automáticamente me hackearon empezaron a compartir mi contenido hacer alguna colaboración económica a través de PayPal o a través de Mercado Pago porque notaron que tenía que empezar de vuelta y que me iban a esperar y bueno, realmente muy contento por todo eso que sentí de vuelta que recibí más mensajes que en mi cumpleaños y eso también marca una pauta de fidelidad que tiene esta gente y de fidelidad, pero sobre todo de una intención por parte de ustedes de que esto crezca y que esto le vaya bien así que muy agradecido desde ese punto fue muy triste porque por un momento sentí que se había perdido todo pero sirvió para valorar aún más todos los que están de ese lado y tratar de arrancar nuevamente con más fuerza después de este momento que muchos me ponían a través de Instagram sobre todo de gente envidiosa no, 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 fui yo solo fui yo solo que confié en una en una, ¿cómo se llama? en una actualización de un software y no era tal y digamos, no tomé las medidas necesarias a la hora de actualizar ese software y después cuando empecé a sospechar por ahí empecé a ver comentarios y vino por ahí así que bueno formateamos todo y a poquito vamos recuperando todas las cosas que teníamos para que el canal vuelva a ser lo que era pero bueno los que están en el podcast saben de esta simpleza que lo único que necesito en el podcast es tener el software para para grabar audio el micrófono que gracias a Dios todavía lo tengo y bueno algo de contenido y algo de excusa para juntarnos que si bien los que son nuevos dirán y con mucha razón porque me tengo que comer estos 5 minutos de nada de selección pero bueno necesitaba por ahí hacer esta aclaración y tener este rato de agradecimiento agradecimiento por parte para con toda la gente perdón así que dicho esto quiero decir que vamos a volver que todavía el canal tengo que configurar algunas cositas pero el podcast lo quería hacer quería tener este rato de selección con todos ustedes como excusa para poder agradecer el cariño que he recibido en estos días y bueno la invitación de siempre que generalmente la hago al final que es un error hacerlo al final que es pedirles que compartan este contenido para que esto crezca que si están en alguna aplicación de podcast que pueden valorar el podcast lo hagan con alguna estrellita algún corazoncito con algo que ayuda a que esto crezca para que lleguemos de la mejor manera al mundial vamos a hablar de selección no quiero que sea autorreferencial todo esto no no inicié este podcast para que sea totalmente autorreferencial pero necesitaba hacer la aclaración vamos a hablar de muchas cositas ya hay dos partidos confirmados para el mes de junio vamos a hablar de la camiseta de la selección argentina vamos a hablar de las lesiones que tiene la selección y cómo va esa evolución de lesiones de cara a lo que va a ser el partido de junio vamos a hablar de un jugador que se habla que puede integrar otra selección un jugador que hemos pedido mucho en este espacio y de un jugador que desde el fútbol local se está pidiendo también que tenga su oportunidad en la selección argentina y mis argumentos de por qué creo que está bastante cercana esa chance pero bueno empecemos por la camiseta justamente la camiseta de la selección argentina se está filtrando se sabe que no está definitiva pero lo que hace Adidas todos los años con todas las selecciones es entregar algún borrador a las páginas que habitualmente filtran este tipo de contenido para testear un poquito el fervor y la temperatura de la gente y se filtró una camiseta que la estuve compartiendo en Instagram en la comunidad de YouTube en Twitter que me gusta sinceramente me pasa algo y creo que a muchos de ustedes les debe pasar algo parecido que me pasó con la camiseta pasada con la que salimos campeones de América que cuando la vi me pareció horrenda pero una vez que vi que Argentina jugaba con esa camiseta que se la viste a Fideo Di María a Paredes a Depol a Otamendi a Messi a Lautaro a jugadores que te sentís identificado y querés que les vaya bien ya esa camiseta deja de ser fea y hoy la veo y digo ¿por qué pensé que era fea? esta especie de celeste camuflado y la verdad que hoy me gusta y cuando la veo con el parche me gusta tres veces más así que no puedo ser objetivo no conozco de camisetas tengo muchos amigos que están muy metidos en el tema por una cuestión de coleccionismo pero en mi caso no tengo esta mirada crítica con respecto a las camisetas por la gente me di cuenta que era parecida a la del 2014 pero no era algo que me haya dado cuenta yo de movida pero a simple vista me gusta este celeste más fuerte que tenga negro me gusta que las tiras de adidas sean negras me gusta me gustaría que el pantalón sea negro también creo que la selección argentina tiene que ir con pantalón negro y la celeste y blanca de siempre así que desde ese punto no tengo mucho para opinar me gusta que la parte de atrás tenga esa banderita que termine con el sol de mayo arriba me gustaría que tenga algo relacionado a Malvinas creo que es algo que nos encolumna a todos los argentinos independientemente del color político y el color futbolero Malvinas es algo que nos une a todos y estaría bueno que si no hay ninguna sanción porque oficialmente no son argentinas que tenga algo la camiseta argentina y por qué no que tenga algo de Maradona porque es el primer mundial sin Maradona y estaría bueno que la camiseta argentina tenga una especie de homenaje creo que es el lugar donde primero hay que homenajear a Maradona porque a través del fútbol Maradona fue lo que es y a través de la selección argentina es donde más grande se hizo y creo que es la mejor manera de homenajearlo con algo en la camiseta que represente a Diego creo que primero sentimentalmente no tiene desperdicio y marquetineramente tampoco tiene desperdicio la camiseta homenaje a Maradona de la selección argentina va a ser vendida en todo el mundo pero bueno no sé si Adidas puede utilizar la marca Maradona no sé si pertenece pura y exclusivamente a Puma así que no me quiero meter en ese tema pero bueno creo que son dos cositas que podríamos aprovechar en la camiseta argentina algo de Malvinas algo de Diego pensando en que es el primer mundial sin Maradona lesionados ¿qué tenemos? sabemos que Di María se lesionó en los últimos días pero que llegaría sin problema al partido con Italia Messi también por precaución no va a jugar estos días pero llegaría sin problemas al partido con Italia Bolle no está en condiciones por lo menos por un par de semanas más lo más probable es que si llega el partido con Italia llegue muy justo lo de Bolle independientemente de la lesión no sabemos si es parte ya del núcleo de la selección argentina Papu Gómez volvió y volvió muy bien Acuña volvió y volvió excelente Paredes no llega Paredes no llega a Italia pero va a viajar va a ser parte del plantel de la selección argentina en Wembley va a terminar la recuperación ahí porque Argentina va a tener casi 20 días diría de convivencia 17 18 días de convivencia va a tener en junio ¿por qué? porque se supo del partido de Argentina Italia el primero de junio oficialmente que va a dar una estrella para el que gane que la idea es que siente un precedente para que se vuelva a jugar cada cuatro años este partido entre el campeón de Europa y el campeón de América y desde Australia confirmaron que el próximo 11 de junio a las 6.45 de la mañana hora Argentina se va a estar enfrentando a Argentina con Brasil una vez más como fue en el comienzo de la era de la era San Paoli Argentina y Brasil se ven las caras en en Australia lo que no queda claro si es el partido pendiente de las eliminatorias o es un amistoso ya es una locura importante pero entre el 1 y el 11 de junio quizás se busque algún amistoso al medio algo que sea alguna pro europea se puede o si no buscar una especie de rival algo más accesible pero poner un equipo algo más suplente para que no haya 10 días de diferencia entre un partido y el otro sino tener algo en el medio imagino que será cerca de algunas de las dos sedes cerca de Wembley o cerca de Australia para que no haya demasiados kilómetros en el medio lo que nosotros teníamos entendido y sabemos que es oficial que en cada ventana FIFA por ley una selección no puede cambiar de continente si Argentina jugaba en Europa como va a ser frente a Italia tenía que jugar en Europa el segundo partido pero la ventana FIFA de junio es especial porque ya está la temporada terminada porque se puede estirar más de la cuenta imaginemos que los equipos europeos en junio van a jugar cuatro partidos de National League así que ya nos marca Italia va a jugar cinco así que nos marca que la ventana de junio es algo más flexible se estira más de la cuenta porque ya estamos diciendo que Argentina va a empezar el 25 de mayo a entrenar y como mínimo va a terminar el 11 de junio así que hay 16 días al medio donde va a convivir y va a escalón y poder estar con los jugadores va a ser una una linda prueba cerrar la temporada de esa manera creo que que nos va a no sé a dar panorama porque si bien al principio y siempre lo digo y lo sigo diciendo que no creo que jugar con Brasil sea bueno tan cerca del mundial son dos pruebas futbolísticas importantísimas Italia es campeón de Europa que está bien que perdió un partido en el que jugó mejor que Macedonia y quedó afuera pero fue contra Macedonia y lo dejó fuera de su segundo mundial consecutivamente al medio ganó la Eurocopa sigue siendo una selección muy potente que tiene jugadores de primer nivel mundial que juegan Champions League que juegan Europa League que tienen rosa europeo que jugar contra Italia puede ser algo semejante a jugar un cuarto de final o un octavo de final de un mundial por el potencial que tiene así que es una linda prueba hay que ver con qué Italia nos encontramos porque lo hablaba en el último video justamente que pude hacer hablando de Italia que los invito a que pasen por ahí porque le metimos mucha garra desde el estudio desde el análisis de Italia porque no sabemos con qué Italia nos vamos a encontrar porque podemos analizar Polonia México Arabia Saudita porque la idea de ellos ya se están preparando hacia un torneo que está próximo a jugarse así que sabemos cuál es la idea futbolística que tiene lo que no sabemos Italia inicia un nuevo proceso con el mismo entrenador pero no sabemos si va a seguir apostando por jugadores de experiencia como Giorginio Insigne Inmobile o la idea es ya empezar a refrescar un poco la selección preparando lo que va a ser la siguiente euro y ver jugadores mucho más jóvenes así que sabemos que va a jugar un 4-3-3 porque Mancini lo hizo en todos los equipos donde estuvo y sería muy raro que en este momento de su vida resigne eso que en su momento le trajo tanta gloria pero no sabemos qué característica de jugadores por ejemplo juega con Insigne por el sector izquierdo o estaba jugando con Insigne por el sector izquierdo que no es extremo Insigne Insigne tiene el gen del enganche y se cierra para enganchar para generar y no sabemos Chiesa lo más probable es que no llegue al partido con Argentina porque se rompieron los ligamentos en enero y si llega llega muy justo pero si juega Chiesa o alguien parecido a Chiesa es más un delantero puro un win que le gusta el mano a mano que le gusta jugar pegado a la raya hay que ver qué tipo de jugadores muestra esta Italia de Mancini si seguir apostando por Bonucci o que parezca en ese lugar Luis Felipe si Chiellini va a ser titular en su último partido porque recordemos que Chiellini se despide de la selección italiana en el partido con Argentina o vemos ya a Bastoni como titular Bastoni va a ser titular de la selección italiana eso no hay dudas pero no sabemos si en el partido contra Argentina será el retorno de Leonardo Spinazzola aquel lateral izquierdo que lo hizo muy bien en la Euro que se rompió el tendón de Aquiles si no me equivoco y que está volviendo recién ahora en la última Euro fue que se lesionó lo de Jorginho dejó de ser titular indiscutido en el Chelsea pero hoy parece estar un escalón encima por los que pintan para ser sus reemplazantes en el seleccionado que son Tonali y Locatelli así que hay que ver con qué Italia nos encontramos si sigue apostando a Immobile que lo hace muy bien en el Alasio pero que en la selección italiana le cuesta o vemos a Scamacca que es un delantero muy joven que lo ha hecho muy bien en el calcio italiano y que se lo proyecta para la selección italiana así que hay que ver con qué nombres nos encontramos lo que sí sabemos es que Donnarumma va a seguir siendo el arquero que Bastoni será el central baluarte de esta Italia no sabemos si en el partido contra Argentina que Nicolo Varela y Marco Berratti son los dos interiores y eso no va a cambiar así que desde ahí podemos tener algunas referencias creo que marcar los dos interiores o poner especial atención en los dos interiores que nombramos a Nicolo Varela y a Berratti Berratti sobre todo por ser el generador y Nicolo Varela porque es el de Paul Nicolo Varela y de Paul para mí tienen muchas cosas en común sobre todo en la función que cumplen en la selección italiana incluso creo que Nicolo Varela tiene mayor responsabilidad ofensiva que el propio de Paul pero es un mediocampista de ida y vuelta elegido el mejor mediocampista del calcio italiano en la última temporada y Marco Berratti ya sabemos lo que es un generador puro un tipo que no tiene problema en ir al suelo para recuperar una pelota pero que tiene mucha lectura y pase filtrado exquisito así que desde ese punto creo que nos vamos a encontrar con una Italia competitiva próximo primero de junio en Wembley Argentina contra Italia por la finalísima y después lo que surgió esto que decíamos del partido con Brasil 11 de junio 10 días entre un partido y otro concentración larga si hay que viajar hay tiempo así que no es una complicación de desgaste pero teniendo en cuenta que es el cierre de temporada que los jugadores después de eso se van de vacaciones hay que estar atentos y ver si se suma un tercer amistoso que sería bueno sobre todo porque no es por los puntos y se puede poner equipo titular contra Italia equipo titular contra Brasil y en el medio el amistoso que se consiga un equipo suplente para poder ver a todos los jugadores y hasta me animo a decir que si Scaloni decide convocar a jóvenes puede verlos ahí y sacar algunas conclusiones en ese tercer partido en medio de Italia y Brasil así que no lo veo una locura si se busca algo para esa fecha quería hablar de un jugador argentino que se filtró en los últimos días a través de un periodista italiano que Mancini se habría comunicado con él hablamos que Marco Senesi que tiene pasaporte italiano fue tentado por la selección italiana y acá es donde ya me empiezo a calentar sinceramente porque creo que es un jugador para estar en la órbita Scaloni es un jugador que ha hecho mérito igual que cualquier otro que ha pasado por la selección argentina incluso creo que ha hecho más mérito que el propio Martínez Cuarta para estar en esta selección pero coincide con que Otamendi está jugando titular por el sector y Lissandro Martínez la rompe y ahí está el problema convocar a Senesi sería superponer jugadores ahí pero en respuesta a lo que estoy diciendo si se convocó a Facundo Medina se podría haber convocado a Marco Senesi y creo que es un jugador de selección que el Sevilla lo quiere fichar lo antes posible creo que es un salto que necesita salir de esa liga que está blindada prácticamente la liga holandesa se la mira muy poco por lo menos a los ojos de Europa y mucho menos a los ojos de Sudamérica y que necesita un cambio de aire a una liga más competitiva creo que es uno de los jugadores que mostrando lo mismo que está mostrando en el Feyenoord en otro equipo de otra liga se mete en la selección no sé si en el mundial pero sí en la selección argentina así que creo que que hay que llamarlo a ver Senesi está a la altura de Facundo Medina de Neuén Pérez de Lucas Martínez Cuarta de Pesela y puede ser parte del seleccionado argentino y si bien Scaloni ya tiene el grupo medio cerradito creo que como se sumó a Lucas Bollé en la última convocatoria con mucho mérito y creo que fue una decisión muy acertada creo que Marco Senesi tiene que estar en esta cita de junio porque además se habla en Italia de que la idea es llamarlo ahora y que debute frente a Argentina lo que sería una locura para un tipo que quiere jugar en la selección argentina no sé si habrá algo personal en el medio sinceramente no sé si hubo alguna comunicación y no se quiere hablar del tema pero creo que es algo para que se le pregunte a Scaloni ¿qué pasa con Senesi? ¿qué pasa con Walter Benítez? son jugadores que están al nivel de la selección y fue tan claro Scaloni siempre a la hora de las convocatorias que sabemos qué jugadores son de su gusto y nos hace ruido que no estén en la selección porque sabemos que Walter Benítez está al nivel sabemos que Marco Senesi está al nivel sabemos que Lucas Bolle estaba al nivel y fue llamado Alexis MacArthur lo mismo volvió a la selección ahora así que creo que Marco Senesi puede meterse en esta convocatoria la verdad lo estamos pidiendo mucho ya no sabe qué hacer este pibe desde adentro desde la cancha está haciendo todo para ser parte del seleccionado argentino y creo que es un buen momento en esta ya recta final hacia el mundial en una convivencia larga que va a tener la selección argentina la más larga antes del mundial porque esta convivencia va a ser más larga que la previa al mundial si no cambia nada las ligas están dando a sus jugadores ocho días antes del partido inaugural al mundial lo que me parece una locura una falta de respeto dejame vivir la previa del mundial como siempre dejame ver doscientas horas te hice sport que no me están mostrando nada porque no hay nada para mostrar pero me siento ahí diez quince días antes viendo el predio de Seiza y en este mundial no vamos a tener predio de Seiza los jugadores se van a tener que reunir o en Europa o directamente en Qatar o en una ciudad cercana a Doha porque no hay tiempo y esto no jode sobre todo los que tenemos la selección argentina por encima del sentimiento de nuestro club queremos ya que convivan queremos ver nada esos entrenamientos esos quince minutos que lo ves a Edul que lo ves a bueno ahora está el hermano también de Doha en este mundial lo vamos a ver no sé a Mariano Antico que está ahí que ves que está entrenando y diferenciado un jugador y capaz que porque está con cagadera no tiene ninguna lesión pero nos agarramos la cabeza esos ratos previos lo necesitamos ¿por qué? porque cuando empieza el mundial se sufre dejame disfrutar la previa del mundial por lo menos necesito eso necesito esas transmisiones eternas donde se especula con el primer partido porque lo único prácticamente que se puede planear en un mundial con antelaciones el primer partido después es un partido a partido dependiendo del resultado anterior y ya armamos el equipo titular frente a Arabia como quince días antes dejame disfrutar de esa locura llamada mundial es algo que se vive cada cuatro años señores de las ligas europeas déjenos ser felices esa previa de mundial porque recordemos que cuando empieza el mundial significa que falta un día menos para que termine así que necesitamos ese rato previo al mundial que no lo vamos a tener en Qatar por eso digo que esta convocatoria de junio va a ser la última donde haya mucho tiempo libre donde se puede tocar temas humanos temas sensibles planear lo que va a ser septiembre también charlar con aquellos jugadores que van a cambiar de equipo para ver que saben de su nuevo destino hay varios jugadores de esta selección que ya saben que no van a estar en el mismo club la próxima temporada Di María será uno Paredes prácticamente es otro Dybala será otro que seguramente cambie de equipo vamos a ver que pasa porque hay muchos jugadores que están haciendo un gran desempeño en sus clubes y que tienen mérito para cambiar de equipo Bolleno va a quedarse en el Elche Nahuel Molina perdón no se va a quedar en el Udinese es de los mejores laterales derecho que tiene hoy el fútbol italiano seguramente o pase un equipo de mayor envergadura o cambie de liga se habla del Atlético de Madrid por ejemplo así que creo que que eso que va a ser una fecha de junio para vivirla casi como previa de mundial en el verano europeo y después viajando a Australia que lo confirmó solamente Australia hasta ahora no lo confirmó ni la Colmebol ni FIFA ni AFA ni nadie pero fue lo que se filtró en la noche argentina del 19 de abril así que bueno señores antes de despedirme quería hablar de ese jugador que les decía al principio que creo que después de escuchar a Yala entiendo que está haciendo mérito para meterse en la selección argentina no hablo del mundial hablo de selección argentina Enzo Fernández a Yala en la última entrevista que le dijo que dio perdón dijo que la zona de los mediocampistas es una zona donde Argentina tiene pocos nombres y pocas variantes que lo dijo medio camuflado pero quiso decir eso tenemos pocos volantes y es verdad fijémonos convocatoria convocatoria son los mismos seis siempre porque primero porque a ver nos ha convocado a Capaldo a Pereira se sumó a Alexis McAllister se sacó de los atacantes a Papu y se lo puso dentro de los mediocampistas y después no hemos tenido nombres porque ha jugado Lisandro Martínez de 5 en una cuestión de necesidad pero después son lo mismo siempre Palacios de Paul Paredes Guido Rodríguez Giovanni Lo Celso Nico Domínguez y ahora Papu siempre se manejó en eso por eso creo que lo de Enzo Fernández teniendo en cuenta que ya estuvo convocado en noviembre Enzo Fernández formó parte de ese grupito de jóvenes que se sumó con Matías Soble con los chicos de Boca con Ceballos y Medina con Ávila con el arquerito de Tigre de la Reserva Gómez con quien estaba Santi Simón estaba en esa convocatoria formó parte de la selección argentina y hoy está haciendo mérito para ser ese 8 suplente de Depol con muy buena técnica yo creo que se va de River en junio es después de después de Julián Álvarez es lo mejor que tiene en activo el fútbol argentino porque quizás Farías tiene mayor nivel que Enzo Fernández que creo que están muy parejos pero por buscar una comparación el presente de Enzo Fernández en el aporte al equipo es mayor del que está dando Facundo Farías por ejemplo así que creo que es para pensar no sé si es bueno para él irse de River pero pensando en el mundial obviamente va a ser bueno dejar el fútbol argentino para irse a Europa pero pensando en el mundial creo que verlo seguido en River puede ser más productivo que juegue algunos ratos en la Premier algunos ratos contaditos que es lo que pasa cuando un jugador argentino cambia de liga la adaptación lleva un tiempo y generalmente los equipos están armados y cuesta hacerse un lugarcito en la consideración de un nuevo entrenador con una nueva liga nuevas costumbres lejos de la familia lo que siempre decimos en este espacio no es fácil dejar casa la comodidad del hogar en este caso para Enzo Fernández es River Plate para ver cuánto frío o cuánto calor hace fuera de la comodidad de su liga así que pero creo que es un jugador que tiene un talento bárbaro que ya se puso la camiseta de la selección argentina en varias oportunidades sobre todo en procesos sub 15 sub 17 sub 20 no llegó a jugar por la pandemia pero que lo hizo muy bien en defensa y justicia que lo está haciendo muy bien en River que es un tipo para seguir desde cerca que es un puesto que desde el fútbol argentino no salen muchos porque miremos lo que tenemos hoy en la selección de Paul era enganche y se volvió 8 parede ser enganche se volvió 5 Gigo Lo Celso es enganche y juega por el sector izquierdo Papu era delantero pasó a ser extremo jugó también de enganche y ahora también juega como interior por derecha el único 8 o mediocampista claro es Guido Rodríguez y es aquí el Palacios también lo de Nico Domínguez pero el tema de la operación del hombro hizo que recién ahora esté volviendo a tener chances en en el Bolonia y esperemos que no sea tarde pensando en el Mundial así que creo que es un puesto que se puede meter por eso porque si sale un delantero más o un atacante más no un delantero sale un extremo más en el fútbol argentino hay mucho en la selección hay mucho de muy buen nivel porque tenés que competir con los Nico González los Ocampos los Buendía los Di María son nombres Messi Di Bala hay mucho en esa zona de tres cuartos de cancha pero siendo ocho Enzo Fernández que es un puesto que no nos sobra demasiado y que sentimos mucho la ausencia de Paul sobre todo todos los aspectos del juego que abarca de Paul en la selección argentina creo que se puede hacer un lugar en esta selección para ahora para el futuro para cuando sea pero es un nombre a seguir de cerca porque a ver ha jugado de cinco en algún momento y lo hace muy bien Enzo Fernández tiene mucha clase mucho despliegue tiene recuperación tiene técnica y lo que más me asombra es el tiro de media distancia que tiene tiene actitud para pegarle de afuera del área que no se ve mucho se está perdiendo ese tiro de media distancia sorpresivo y creo que Enzo Fernández lo tiene y es un pibe que la peleó ¿por qué? porque en River no tenía lugar y se fue a buscar minutos a defensa y justicia lo vio Gallardo nuevamente y dijo me equivoqué no había que dejarlo ir o ya alcanzó ese rato que lo dejé ir y lo volvió a poner en River titular indiscutido que digo que hoy está jugando más o se ve más lo de Enzo en zona ofensiva pero creo que es un tipo que puede hacer el ida y vuelta tranquilamente tiene despliegue para hacerlo y la sintonía que vemos hoy en la selección argentina puede recibir un engranaje como es Enzo Fernández para ratos para que se foguee para que forme parte de este grupo que hoy conforma Matías Soulet que también está Garnacho por decirlo así hasta Neuén Pérez chicos nuevos que se empiezan a sumar al seleccionado argentino el caso de Enzo Fernández por la poca cantidad de mediocampistas que tenemos sería bueno verlo en la selección argentina para por lo menos evaluarlo de cara al mundial si es que hay rendimientos que no terminan de conformar tener una pieza más sumar una opción más a lo que puede ser esta lista de 26 y justamente este último dato que estoy tirando es el que justifica aún más lo que estoy diciendo que si bien hoy no está en la selección argentina pero al ampliarse la lista puede ser que Scaloni que no sabemos lo que va a ser tome más decisiones propias de puesto porque siempre decíamos que en una lista de 23 eran los 11 titulares 4 o 5 jugadores de puesto puro y después llenar con polifuncionales porque el mundial es tan corto como largo así que hay que tener todo cubierto al ser de 26 puede Scaloni tomarse alguna licencia más y decir puedo llevar dos jugadores de un mismo puesto porque tengo espacio en la lista y desde ahí evitar sumar tantos polifuncionales que era donde siempre dije que tenían más opciones jugadores como Nico Domínguez como Julián Álvarez como Juan Foyt como Lisandro Martínez en la polifuncionalidad ellos ganaban terreno pero ahora al ser más larga la lista esto puede que termine produciendo la decisión de Scaloni de sectorizar más los nombres que va a llamar por eso creo que también ahí es donde gana terreno nombres como Enzo Fernández pero bueno estoy más preocupado por lo de Ceneci que de lo de Enzo Fernández por una cuestión de juventud de que uno ya está consolidado y otro va en pleno crecimiento así que creo que sería hermoso que Ceneci tenga un rato en la selección argentina en esta convivencia de junio porque va a ser más convivencia que fútbol justamente por la cantidad de días que hay entre un partido y otro señores me excedimos de la cuenta les pido perdón y les agradezco necesitaba este rato de selección para para mí que vengo hace dos años desde que arrancó la pandemia con el canal de YouTube sobre todo tratando de meter dos o tres videitos semanales de tener este rato de media hora de la selección argentina fueron varios días ocupándome de la parte informática fuera y por detrás del canal para que no vuelva a suceder esto así que necesitaba este rato de poder compartir el motor que tiene todo este trabajo que estuve haciendo durante estos días para recuperar todo que es la selección argentina así que bueno pedirles nuevamente que compartan este contenido con una historia de Instagram con un retweet con lo que sea ayudan muchísimo los que pueden también ayudan mucho a que esto crezca con la colaboración a través de Paypal o Mercado Pago pero bueno sepan que con escucharlo hasta el final con darle un like con compartirlo en redes sociales aportan y mucho para que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible me van a tener que esperar unos días más para los que siguen el canal de YouTube también porque queremos que no sea solamente volver por volver sino que tratar de mantener la línea que se mantenía antes así que para eso necesitamos unos días más pero que sepan que estamos de vuelta les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina muchas gracias gracias